El Real Madrid ha vencido 91 a 77 al Fiat Juventud en la que es su octava victoria consecutiva en casa. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Ecuador. Los hombres de Pablo Lasso comenzaron con las ideas muy claras, especialmente Rudy Fernández, que se enfrentaba a su ex-equipo y que acabó con 14 puntos. La réplica de los verdes y negros llegó en la pintura de la mano de un Rakovic que acabó con 13 tantos. En el bando local el perímetro funcionaba como la seda. Rudy y Carroll, que acabaron con nueve triples entre ambos, catapultaron al Real Madrid, que se iba 19 arriba al descanso, 51 a 32. Tras el paso por los vestuarios, la peña apretó los dientes encontrando a Brandon Paul, que en esta acción se colgaba del aro blanco. Sin embargo, los locales no se dejaron impresionar tan fácilmente. Rápida circulación de balón para la culminación de uno de los destacados del encuentro, Felipe Reyes. Además, los jóvenes también encontraron un hueco en la fiesta. Asistencia de Dodjic, que culmina a Vili Hernán Gómez. Y como el esloveno no tenía suficiente, le colocaba un gorro soberano al Berça, batiendo una acción impresionante. Una poderosa acción que mantenía a raya al Fiat Juventud, pese a la aparición en el tramo final del mejor del partido, Guzmán Drame, que firmó 19 de valoración. Este triunfo coral permite al Real Madrid seguir a la estela del FC Barcelona Lhasa y Valencia Basket.